Fomentar el trabajo legislativo responsable y eficiente en favor de los guatemaltecos es el objetivo de la Junta Directiva del nuevo Congreso. Muestra de ello es la presentación del plan de acompañamiento y fiscalización de los recursos aprobados por el Congreso para la emergencia ocasionada por el COVID-19. Consiste en la creación de cuatro comisiones presidenciales que se encargarán de fiscalizar que los recursos aprobados por el Congreso para atender la emergencia sean utilizados adecuadamente, atendiendo a las necesidades de la población y procurando su bienestar. Las comisiones presidenciales de protección y desarrollo social, protección sanitaria y ambiental, protección del desarrollo económico y reactivación económica y protección ciudadana estarán integradas por la Junta Directiva de las Comisiones de Trabajo Legislativo, ministerios y secretarías encargadas del tema, logrando así un fortalecimiento interinstitucional mediante el diálogo y el trabajo conjunto para el desarrollo de nuestro país. El Congreso de la República sigue trabajando para usted.